Tuvimos la fortuna de que DIF Sonora nos hicieron la donación de cuatro toneladas de ropa y esta ropa ya se ha estado distribuyendo en lo que son las caravanas por la transformación de Nogales. ¿Y por qué se toma esta decisión? Las caravanas por la transformación surgieron a raíz, a petición de los presidentes de las colonias a donde estamos yendo para atender diferentes necesidades por parte del Gabinete de Desarrollo Humano. Entonces pensamos que era el mejor lugar para poder hacer llegar la ropa, es ropa, calzado, camisetas para niños, mujeres y adultos y pues estarlo ahí entregando directamente con las personas que así lo necesiten. Ya llevamos tres caravanas en las cuales hemos podido estar llevando estos artículos y así continuaremos distribuyéndolo en las mismas caravanas. ¿Es nada más ropa? Es ropa, es ropa y calzado tipo sandalia para mujer que ya afortunadamente hemos podido hacer llegar a muchas familias. Les puedo dar cifras aproximadas hasta el día de hoy hemos entregado aproximadamente más de mil sandalias y en camisetas para niños y para adultos aproximadamente 900 y también dentro de esta ropa que nos donaron venían unas chamarras que obvio las sacamos inmediatamente por el clima, estamos hablando de 200 también aproximadamente. Gracias. Gracias.